Pasamos de inmediato a conversar con un vocero de Luis Abinader, amigo periodista que viene acá con nosotros, Oli Matos, un gran trayecto, mucho tiempo en los medios, ahora trabajando con Abinader. ¿Cómo está todo? Bueno, buenos días. La verdad es que es una cata de venir aquí, me siento muy contento de compartir con usted en la revista. El honor es nuestro. Se aprende mucho. Sí, pero ¿cómo andan las cosas? Yo digo que quizás se le dio a Abinader, se le dio el PLD, es decir, ya hay creado un lío que definitivamente del que menos, la menor conflictividad por persona está ahora mismo en el PRM. Bueno, no la menor conflictividad, realmente en el PRM no hay ninguna conflictividad. El Partido Revolucionario Moderno dio muestra de que está maduro, está preparado y está organizando la mejor propuesta de cambio en la República Dominicana en un momento crucial. No tiene cinco años de formado el PRM. Así es. Es un recién nacido y mira el posicionamiento que tiene. Y le puedo decir, doctor Hanna, que si evaluamos las primarias del 15, que es el único partido que realizó una primaria nacional con sus militantes para escoger el candidato presidencial en el momento Luis Abinader, en la que participaron menos de 150 mil personas en esas primarias. Nosotros, a mí me tocó manejar dos zonas, por cierto, trabajando con Luis Abinader, estuve en la línea noroeste, en Santiago Rodríguez, y también estuve luego en Asua, le puedo decir que con esa participación Luis Abinader tuvo un desempeño y en un partido que estaba en el número 15 de la boleta, un partido recién creado, obtuvo casi un millón 700 mil votos. Un 34%, 35%. 35%, casi 36%, doctor Hanna, y hablamos de que con los aliados obtuvo más de un 36% de los votos, pero ese apoyo que concitó Luis Abinader lo coloca en esta coyuntura como el candidato mejor posicionado para ganar las selecciones del 2020. Claro, Luis Abinader fue candidato vicepresidencial en el 12, fue candidato presidencial en el 16, de manera que ya hoy no es un desconocido, es un hombre que todo el mundo conoce la figura de Luis Abinader en este país. Es un hombre que todo el mundo conoce y además ofrece al pueblo dominicano la integridad personal, su formación académica, uno de los hombres con un currículum mejor experimentado, un ejercicio práctico de gestión en materia corporativa que lo pone al servicio del país, por lo tanto no es un hombre que viene a buscar privilegios al Estado, sino la alegría de servir a su país. El compromiso, usted que lo conoce bien, doctor Hanna, a Luis Abinader, a pesar de que no ha sido un funcionario de ejercicio público, es un hombre que ha estudiado la sociedad dominicana, que conoce cómo funcionaría mejor la economía de este país y está presentando a la República Dominicana una propuesta de cambio que involucra la creación de empleo, un verdadero sistema de seguridad ciudadana y público. Mejorar los sueldos, los sueldos, empleo desde... Es que aquí no habrá mejor, es decir, aquí hay una campaña de precarización del salario por parte del Estado, una campaña constante de precarización del salario. Doctor Hanna, lo único que crece sostenidamente en la República Dominicana son las remesas y la deuda. Si usted, por ejemplo, uno busca un cuadro del Banco Central, usted se da cuenta de que del 2010 al 2018, los dominicanos en el exterior enviaron como remesas familiares a sus familiares en todo el país, y es la única actividad que riga al país entero, 36 mil millones de dólares. 36 mil millones de dólares. Contabilizado, que es lo que trae por otra parte. Exactamente. Entonces, esto muestra que independientemente de cómo se pavonean los funcionarios públicos por unas gestiones mediocres que han ejercido, sobre todo lo del Partido de la Liberación Dominicana, por eso nosotros decimos que sí ha habido un crecimiento en la economía dominicana, pero no por el PLD, sino a pesar del PLD, a pesar de sus malas políticas, a pesar de no tener objetivo coherente de inversión y de desarrollo. A pesar de que el mayor empleador de este país es el exterior. Olimato, mira, todo eso digamos que es una realidad. Ahora, una actual realidad es que hoy en los medios de comunicación aparece el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antunvalle, planteando, informando que él está siendo el mediador entre un posible acuerdo, Leonel Abinader. ¿Ustedes como PRMista, cómo están asumiendo y cómo piensan responder a la ciudadanía ante ese anuncio? Mira, Luis Abinader ha planteado que todo el que tenga interés en transformar este país, todos los dominicanos, todos los dominicanos, sin excepción, nosotros no tenemos prejuicio incluso de actividades anteriores de ciudadanos. Todo el que entienda que este país enfrenta un gran desafío, que necesita cambiar el modelo que hasta ahora nos ha asumido en el caos, que ha generado un crecimiento que se queda en pocas manos y somos uno de los países más desiguales de la región, todo el que tenga esa visión puede participar de esta gran confluencia de grupos sociales, económicos, políticos que estamos participando alrededor de Luis Abinader. No se trata, es decir, de excluir a nadie. Ahora, todas las encuestas, incluso las encuestas que realizó el danilismo para determinar quién sería su candidato para enfrentar al doctor Fernández, que le sacó, a pesar de que Danilo puso todo el gobierno a competir con él, la mitad de los votos que votaron a lo interno del PLD, todas las encuestas decían que Luis Abinader tenía un mejor posicionamiento que todos los candidatos del danilismo y que el propio Fernández. Y eso lo que ha hecho crecer, increscentarse. No, 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 escúseme señor Mato y escúseme señor Hanna. Lo que pasa es que dos somos ingenuos. Donde aparezca el Partido Reformista, hombres que nunca han salido del poder, se sabe muy bien que ellos van a pedir una tajada del poder y que le va a quedar a los compañeritos de la base. Es que nosotros no estamos, nuestra, la posición, Luis tiene un plan país Luis tiene un plan país el único candidato que ha presentado aquí una propuesta de agua, de solución al agua señores, es una pena lo que está pasando en este país, yo estuve acompañando a Luis Higüey cuatro días para ir a la junta oye, no tengo sí, pero no es para inscribir las candidaturas no, pero hay que registrar a los candidatos Luis es candidato presidencial electo por la mayoría por más del 74% de los de personas que fueron a votar de manera voluntaria, sin intervención de presupuesto público que la gente lo hizo de buena voluntad si medimos, oye, si medimos el proceso del 15, lo relacionamos con el de ahora, la proyección de Luis es a superar los 3 millones de votos Luis es hoy la mejor opción y esto no se ha analizado yo quiero analizarlo aquí doctor Hanna ¿con quién conviene hacer el pacto? ¿qué tipo de pacto se hace? nadie corre más que el tiempo esto hay que darle tiempo al tiempo Kike Antun lanzó su campaña presidencial hace 15 días en televisión en programas como este su propia campaña presidencial para el PNCC sí, pero Kike Antun ahora viene diciendo que él es mediador en una negociación en la que no tiene no tiene vela en ese entierro yo no creo que Luis Inés necesita así es es decir Luis está presentando su propuesta Luis presentó aquí el mejor plan de seguridad aterrizado ¿por qué? porque señores veamos lo que están pasando en todos los países de la región veamos como Chile que es un país que tiene bien un buen sistema de seguridad estructurado doctor Gana que usted conoce bastante bien ese ese país está desbordado en sus capacidades sobre todo Santiago de Chile una ciudad de 7 millones de personas para contener las pobladas que se están registrando fruto de que de la desigualdad y estamos hablando de Chile un país donde el ingreso per cápita es prácticamente igual al de varios de los países desarrollados Luis el mundo se mueve alrededor de cuatro ejes inseguridad personal social y demás así es corrupción así es pobreza y desigualdad de género y de todo entonces nadie se va a inventar un programa diferente hay que trabajar sobre eso sobre todo en este país donde los cuatro son elementos preponderantes en todas las encuestas por eso y quién más y déjeme decirle esto porque al final usted que me está viendo que padre de familia o que madre de familia y muchos de los hogares han tenido que enviar uno de ellos al exterior para que le envíe el sustento a sus hijos sin la garantía de que un estado le dé le permita a su muchachita ir a la universidad y volver a su casa usted que me está viendo sabe que de quien dirige depende el desempeño usted hablaba por ejemplo de Amiro Pérez Mera yo recuerdo yo estaba en mi campo y le puedo decir esto mire aquí se acabó la mortalidad infantil cuando se trató el agua por enfermedades hídricas y eso comenzó y esa vacunación las promotoras de salud que se llevaron a los campos eso es una política que funciona dirigida a generar bienestar para la gente pero también aquí hay que trabajar el control migratorio ese desorden que se ha generado en este país no significa que usted no ejerza solidaridad con alguien pero eso tiene que ser gradual de acuerdo a sus posibilidades y el único candidato que tiene un plan concreto para enfrentar los grandes desafíos que enfrentamos los dominicanos en este momento se llama Luis Abinader es un hombre con integridad personal con responsabilidad y no viene a hacerle historias vacías a los ciudadanos de este país es un hombre humilde sencillo a pesar de su preparación mira Jorge sabido es que el presidente Mejía siempre ha sido un crítico del doctor Fernández ¿tú crees que no habría no provocaría un conflicto interno dentro del PRM si se hace un acuerdo si el doctor Fernández viene a apoyar a Luis Abinader pero nunca claro que no es decir ¿por qué tiene que venir? si Leónel Fernández y Kike Antun todo el que quiera apoyar un cambio en este país nosotros estamos prestos a recibirlo siempre y cuando estén dispuestos a trabajar por el bienestar de la ciudadanía partiendo de que el presidente Fernández no vaya a ser candidato ¿o tú crees que no va a ser? bueno si él va a ser candidato él puede serlo hay juristas que dicen escuché a José Ramón Peralta diciendo que ellos lo iban a objetar nosotros no tenemos objeción a que se inscriban todos los candidatos que quieran Luis no tiene problema con eso Luis simplemente tomó la decisión de trabajar por el bien de la República Dominicana poner a un lado su tranquilidad personal la de su familia y dedicarse a servir este país desde la política y estoy convencido de que será el próximo presidente de todos los dominicanos y estoy convencido de que tendremos un mejor país al cual todos contribuiremos porque tendremos un presidente que será el primero en dar el ejemplo eso estoy seguro a partir del 2020 de agosto del 2020 el país va a cambiar y la gente tendrá otra forma de ver su país no tendremos una juventud queriéndose ir de la República Dominicana porque no encuentro oportunidades no tendremos el desorden migratorio que tenemos porque todos vamos a trabajar por esto no tendremos el desorden en los asentamientos humanos vamos a trabajar porque existe la posibilidad porque no es un emprendedor para construir el país que nos merecemos un país de oportunidades donde la gente que está fuera del país incluso pueda venir de retiro y pensar que aquí va a tener seguridad él y su familia ¿por qué tú crees que Leonel puede adherirse a Binader? bueno Leonel es un político experimentado en su propio partido vio cuál fue el resultado del modelo político incluso él mismo lo ha denunciado que él construyó realmente un grupo de gente que ha ido al estado a repartirse privilegio no la alegría de servir a su país gente que estudió en escuela pública que nació en hospitales públicos que estudió en la universidad donde yo estudié del estado y cuando logró enquistarse en el poder dejó sucumbir la capacidad o la posibilidad de que gente que viene de donde ellos vienen tuviera posibilidad de ascenso social y la única posibilidad que la gente tiene migrando señores puerto rico tiene 15 años la economía quebrada y la gente se está yendo en yola que tiene que exhibir el pld las riquezas de sus funcionarios y que las remesas crecen 600 millones de dólares al año o el endeudamiento de más de 22 mil millones de dólares que ha hecho el presidente danilo medina en donde no se ve en la inversión cuando usted me habla a mí de la visita sorpresa es muy bueno que el presidente yo creo que Luis debe replicar eso y mantenerse en contacto con los problemas de los ciudadanos pero hay que ver que eso ha sido un total fracaso si usted va a las estadísticas del banco central el agro no crece no ha crecido cuando Hipólito Mejía crecía un 3% y ahora no crece ni siquiera un 1% es decir lo único que creció en el primer trimestre de este año no ha publicado el segundo dato el banco central desde que nosotros estamos hablando de esto ha sido la remesa es decir los que sustentan la economía dominicana es la gente estamos vendiendo por eso los embarazos son adolescentes las madres tienen que irse y yo pongo de ejemplo todos esos pueblos del sur donde las madres Vicente Noble Tabararriba Tamayo Las Yaya Padre Las Casas el propio pueblo de Azo todos esos pueblos de Barahona donde las madres se han ido del país a trabajar a España a casa de familia para mandar una pequeña remesa y sus muchachitas se le pierden y sus muchachitos son abusados porque no tienen dirección y no tienen un estado que dirija se desintegra la unidad familiar Olimatos gracias vocero de Luis Abinader gracias a ustedes el enemigo de mi enemigo es mi amigo parece ser consigna para las alianzas bueno lo que yo puedo decirle y asegurarle a ustedes y quiero hacer un último llamado si me lo permiten al pueblo dominicano señores esto es es decir a veces yo sé que se ha perdido la esperanza que hay mucha gente que nos ha hecho muchísimas promesas que luego no cumplen pero confíen en la integridad personal de Luis no tiene yo que lo conozco que conocí su papá y que su padre era amigo de mi padre conozco a Luis hace años le puedo decir que el país tendrá el mejor presidente que hayamos tenido en toda nuestra historia porque soy admirador de Antonio Guzmán de su experiencia de como transformó el país creo que en él tendremos un presidente con el mismo perfil pero con mayor formación y con la determinación de cambiar la situación que tenemos bien muchas gracias entonces eso es